hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente al canal los blogs de wanda en esta oportunidad nosotros vamos a entregarles a ustedes una plantilla hecha netamente en excel que les va a permitir ustedes a manejar sus finanzas personales es decir nosotros vamos a buscar la forma de cómo administrar nuestros recursos monetarios a través del tiempo vamos a poder nosotros a presupuestar vamos a saber ahorrar vamos a poder gestionar nuestros gastos con esta plantilla y totalmente gratis así es que amigo acompáñenme a verificar todo el contenido de esta plantilla echan en excel por los amigos de los blogs de wanda así es que en un resumen muy sintético les voy a decir cómo funciona toda esta plantilla ok en la parte inicial ustedes podrán observar que tengo un dashboard estos dashboards se manejan a través de menú miren hemos podido diseñar tres menú exactamente para esta plantilla que ustedes lo van a poder descargar por ejemplo yo aquí en la parte inicial o en el menú dashboard tengo exactamente los indicadores de tanto de ingresos como los de egresos podrán ustedes observar tengo 5 indicadores de egreso 5 indicadores de egreso 5 conceptos de ingreso y 5 conceptos de egreso por aquí tengo el total anual porque es una finanza controlada anualmente correcto entonces aquí tengo mis ingresos tengo mis gastos exactamente monto total por año correcto y miren aquí hay una pequeña un pequeño gráfico donde me resume el resultado de mi presupuesto donde tengo como barras tres conceptos egreso ingreso y el ahorro ok luego aquí en la parte inferior ustedes pueden observar los indicadores de egreso pero los tres primeros es decir puedo controlar cuáles son los conceptos o los tres primeros conceptos donde más se va mi presupuesto al año y están el porcentaje que corresponde de todo tu ingreso es decir yo por ejemplo tengo aquí en el primer puesto tengo a los agua el indicador de alimentos esto es de 14 mil dólares que equivale aproximadamente 43 por ciento de mi sueldo o de mi ingreso no exactamente de mi sueldo de mi ingresos anual ok aquí tengo en el segundo puesto al concepto colegio hijos donde ocupa el 25 por ciento de mis ingresos y tengo el tema de préstamos que ocupa el 22 por ciento de mis ingresos ok en la parte central yo tengo un gráfico donde puedo observar por mes los tres conceptos de esta forma miren aquí tengo esta leyenda donde me indica qué color corresponde a gasto o ingreso y ahorro observan y aquí abajito también lo tengo pero ya visualizado de esta forma miren también mensual ahora yo tengo un seleccionador aquí miren un segmentador que significa eso yo quiero ver netamente ahorros por ejemplo lo tengo por mes ahí están los meses y aquí abajito lo tengo por monto miren observan lo mismo puedo hacer por gastos ahí están mis gastos netamente por mes y aquí tengo exactamente los montos que corresponden a cada mes lo mismo sucede con ingresos miren tengo los ingresos por cada mes y aquí tengo abajo un gráfico donde me muestra la fluidez con los montos exactos por meses de esta forma entonces yo tengo un panorama mucho más explícito de lo que puedo hacer al año con mis ingresos con los egresos y cuánto finalmente puedo yo tener como resultado de esos dos conceptos o sea mi ahorro no muy bien aquí abajito obviamente que para yo tener estos gráficos estos indicadores necesito de datos correcto entonces yo por aquí tengo la opción de registro miren de esta forma yo tengo aquí puedo agregar registros en la parte superior como ustedes pueden observar tiene un resumen de todos los conceptos por mes correcto por ejemplo en el mes de enero nosotros tenemos que 5 mil 200 dólares ha sido de ingreso de egreso o de gastos tenemos que es 4 mil dólares 130 correcto y tenemos la capacidad de ahorro de mil 70 dólares luego tenemos un concepto de acumulado por mes en el tema de los conceptos de ahorro en esta fila como ustedes podrán observar hay una flechita que indica hacia la parte de arriba eso quiere decir que tú según la capacidad de ahorro que tú has ingresado vas por buen camino quiere decir que has logrado el ahorro que te has planificado mensualmente ok por ejemplo aquí en la parte izquierda ustedes observan que yo tengo que 10% va a ser la capacidad de ahorro que yo estoy planificando ok pero qué pasa y por eso está todo de color verde pero qué pasa si yo quiero por ejemplo aquí llevarlo a más no sé quiero que la capacidad de ahorro para mí sea del 20% vamos ok al 22% lo vamos a dejar con el 22% entonces ustedes observan que ya no aparece aquí color verde porque porque sencillamente quiere decir que no puedo o no estoy en la línea de ahorro correcta porque estoy solamente con el 22% con mil 70 dólares no estoy ahorrando lo suficiente esto puede incrementar o disminuir de acuerdo a la planificación que tú tengas ok por aquí tengo indicadores es decir yo puedo agregar más indicadores a los conceptos que yo necesito tanto de ingreso como de egreso y por aquí visualizarán ustedes una especie de resumen de todos los egresos y los montos que corresponden a cada uno de ellos los que voy usando no ok vamos entonces a enseñarles cómo se usa todo esto cómo se trabaja con este esta plantilla de presupuesto para los amigos de los blogs de wanda vamos entonces por aquí por registro voy a borrar todos los conceptos voy a borrar todo para que de esta forma se visualice así mírenme ok esto es el gráfico cuando tú lo vas a tener en cero es decir de esta forma es como te voy a entregar para que tú lo descargues y puedas tú trabajar tus datos ok de esta forma se va a mostrar no hay datos entonces como tal yo necesito aquí en la parte de registro recién ingresar los datos esta parte superior es un resumen de todos los conceptos de la suma de todos los conceptos que tú de ingreso ok o sea de ingreso de gastos bien entonces aquí lo que tengo que hacer primerito y muy fácil es elegir el tema del tipo es decir ingreso o egreso para el caso va a ser ingreso voy ahora a elegir el concepto no te decía que aquí es netamente el concepto de ingreso aquí no veo ningún tema de egreso todo netamente es decir de acuerdo a el valor que yo elija el tipo que yo elija puede ser de ingreso se coloca de color rojo y como verás los conceptos cambian lo ven sea de acuerdo a qué tipo ingresas tú esto va a modificar ingresos por ejemplo aquí va a cambiar no elegí bien ingreso y por aquí tengo el concepto que ahora se va a mostrar y es por ejemplo sueldo aquí le puedes colocar una pequeña descripción es decir pago por ejemplo pago mes bien y aquí es donde ahora tú tienes que agregarle todos los datos que tú necesitas ok entonces para eso por ejemplo yo voy a dar un dato ficticio vamos a suponer que manejamos unos 4 mil 200 dólares mensuales ahí están esos son los montos como verán automáticamente se registra esos datos aquí arriba muy bien tenemos el total es decir cuánto por el concepto de sueldo tengo yo al año tengo entonces este monto y su promedio mensual ok vamos a seguir con conceptos de tipo ingreso por efecto vamos a suponer que yo aquí lo que voy a hacer es recibir una gran cts entonces eso más o menos se planifica en el mes de mayo así es que vamos a manejar un concepto ficticio igual porque no estamos en un tema de leyes de aportaciones o leyes de beneficios del trabajador así es que simplemente le voy a poner un monto ficticio también ya entonces por aquí le voy a colocar que sea unos 3 mil 200 ok y vamos a ponerle otro en el mes de noviembre 3 mil 200 perfecto bien entonces voy a elegir aquí ingreso y voy a elegir un concepto nuevo ok voy a elegir gratificación esta gratificación lo voy a aplicar un monto ficticio de 4 mil ok y lo voy a colocar también en el mes de julio con el mes de diciembre son mis ingresos esta forma es como estoy registrando mis ingresos miren ok por ahí de repente generó otro ingreso qué pasa si yo tengo un negocio por ejemplo qué pasa si yo tengo un negocio voy a ver ya hago clic aquí en ingreso voy a ver por aquí y como verán no hay ningún concepto que haga referencia a ese tipo de ingreso es decir tengo mi negocio y mi negocio me va a dejar un aproximado de mil dólares mensuales no lo tengo aquí entonces como no tengo ese concepto lo que yo voy a ver es aquí nuevo concepto y miren aquí están los ingresos aquí tengo tanto los egresos los conceptos como los de ingreso entonces voy a poner aquí por ejemplo negocio negocio perfecto listo y esto ya se agregó automáticamente miren me voy por acá y voy a aquí ya tengo el concepto de ingreso elegido el tipo ahora voy a elegir el concepto y como ven ya tengo negocio miren ya se agregó negocio ok y vamos a entender que esto me va a dejar mil dólares mil dólares aproximadamente cada mes ok sólo son datos ficticios ojo muy bien entonces como verán se van acumulando todos los ingresos que yo tengo ya en el mes o mes a mes se van aquí a mostrar ok perfecto vamos cómo va avanzando con el dashboard miren ahí están ya tengo mostrando los valores de ingresos y de ahorro obviamente pues los ahorros son el 100% porque no no he hecho ningún tipo de registro para egreso que es lo que vamos a hacer ahora ok vamos entonces por aquí y le voy a poner egreso en egreso lo que voy a hacer es elegir algún concepto vamos a suponer que en lo primero que podemos colocar aquí digamos alimentos ok los alimentos del mes ok vamos a presupuestarnos que nosotros gastamos no sé vamos a suponer que 1500 dólares si mensuales por comida vamos a poner un monto fijo muy bien ahora miren vamos a seguir buscando algún concepto de egreso ok vamos por aquí y voy a elegir ahora tenemos un préstamo vamos a suponer que tenemos un préstamo ese préstamo como igual es un monto fijo mensual vamos a suponerle que sea de 1100 ok 1100 perfecto ahí está un monto fijo y vamos a seguir eligiendo los egresos que uno pueda tener durante el año uno planifica esto durante el año entonces recuerda que con esta plantilla lo que vas a hacer es gestionar administrar toda tu finanza tus ingresos tus egresos y la capacidad de ahorro que puedas tener vamos a poner por ejemplo que gastamos en pasajes para el trabajo vamos a suponer que nosotros gastamos un aproximado del primer trimestre vamos a hacerlo variante ya se me ocurre vamos a ponerlo aquí 180 dólares ok en estos tres trimestres siguiente le vamos a poner 200 perfecto y a éste le vamos a poner este semestre le vamos a poner 195 por ejemplo ok ahí está perfecto vamos como va quedando nuestro dashboard miren vez ya voy mostrando la información con estos tres conceptos de ingreso de ingreso y de ahorro miren vez y como verán ustedes ya aquí como indicador me va mostrando exactamente cuál es el primer concepto o indicador de ingreso que tengo aquí que es de por ejemplo 18 mil dólares que es el 54 por ciento de mis ingresos ok tengo aquí por ejemplo anual a ojo que es al año el segundo que es el préstamo el tercero que estoy gastando en pasaje miren vez que es el 7% muy bien vamos a seguir registrando ojo que solo tengo tres vamos a seguir registrando el hijo por ejemplo otro regreso ok y aquí voy a mostrar ahora por ejemplo vamos a buscar aquí colegio de hijos ok la mensualidad suponiendo que los hijos están en un particular vamos a considerar que la mensualidad se esté manejando por los 900 dólares mensuales ok ahí lo tenemos 900 dólares mensuales nótese aquí que saca el total ya que saca el promedio ok bien vamos a seguir buscando un egreso y vamos a suponer que queremos un egreso donde podamos nosotros presupuestar las salidas familiares las salidas individuales ojo que no necesariamente tiene que ser por familia y esto podemos buscar por ejemplo un nuevo concepto lo voy a llevar por acá en indicadores voy a registrar un nuevo concepto por ejemplo pasaje o movilidad hijos movilidad hijos ok por ejemplo si van al colegio obviamente vamos a tener que contratar si vamos a tener que contratar a una movilidad para que esto lo lleven hacia su destino no es el colegio de casa colegio ahí ponemos entonces movilidad hijo miren entonces también le vamos a poner nosotros por aquí un monto un monto ficticio ya y ahí tenemos miren ya tenemos 24 aquí tenemos ya cinco indicadores veamos cómo se está presentando el dashboard ok miren miren cómo se va presentando y notarán que aquí ha cambiado ya no primero va alimento segundo va el préstamo y tercero va la mensualidad de los hijos del colegio el pago entonces así yo voy teniendo más control de esto no puedo yo visualizar por ejemplo mis ahorros en el mes cómo me van a mirar mis ahorros van muy bien en mayo en julio en noviembre y en diciembre mis ahorros van perfecto con los montos respectivos por aquí mírenme ok en gastos cómo voy a mirar ve yo tengo estos gastos en abril mayo y junio son los más fuertes ok entonces puedo colocar mis ingresos cómo voy con mis ingresos aquí tengo por mes aquí tengo por mes pero con los montos específicos entonces de esta forma yo puedo seguir registrando por ejemplo si hay la necesidad de algún otro concepto más de egreso yo si necesito puedo aquí ingresar algún concepto nuevo de ingreso y como notarán aquí tengo un resumen no todos los ingresos que se van mostrando y aquí tengo por ejemplo todos los ingresos que ya voy usando mírenme ok entonces señores esta plantilla te va a ayudar a manejar exactamente todo lo referente a tus finanzas personales no tienes que hacer nada más que clic en descargar porque lo vamos a dejar aquí en descripción el enlace y puedes usarlo no tiene ningún costo debemos recordar que el canal los blogs de wanda tiene un objetivo primordial que es la de compartir conocimiento así es que compartan denle like y no olviden en suscribirse su amigo carlos luces me da un enorme abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad gracias